Es que la regidora te ha pedido desviar los recursos para hacer el pago de sus notas periodísticas. Ella me pidió desde el mes de diciembre con una compra de tamales para el Comité Municipal del Palo. Ella me pidió desviar este recurso que a ellos les correspondía de su bolsillo pagar esta compra de tamales. Ella me pidió desviar recursos de apoyos sociales para esta compra. Posteriormente fue en enero en una nota en un medio y posteriormente en marzo también para otra nota. Y en el día de las flores también me pidió desviar recursos. Posteriormente cada mes he desviado recursos para ella. Pero inicialmente fue en diciembre. Si no mal recuerdo son 14 mil pesos los que tienen mensuales para apoyos sociales. 11 mil 250. Y de esos 11 mil, Michelle, ¿cuánto sí llegaba a la ciudadanía? Variaba. Variaba cada mes. La regidora nunca quería regresar recursos. Ella, bueno, no quería regresar ningún peso al municipio. Y ella me pedía hacer compra de balones para ella, bueno, ella me hacía llamarle a promotores de deporte que me hicieran ese formato de solicitud de apoyo. A ellos nada más darle cinco balones o dos balones y ella quedarse con el resto de los balones para ella hacer campaña política en comunidades. ¿Alguna vez te amenazó por no querer hacer este tipo de cosas o por otra acción que te hubiera hecho? Me acasaba, pero sí su comportamiento conmigo era muy grosero. Pero, insisto, si te acuerdas, no sé, un ejemplo de los 11 mil pesos que ella tiene para entregar apoyos sociales, ¿cuánto sí llegaba a la gente, a lo que de verdad era el recurso? Como te digo, variaba cada mes. O sea, normalmente en un mes nada más se daba dos apoyos y el restante era para ella. O sea, dos apoyos, ¿de cuánto? ¿De cuánto dinero? Como de cinco mil pesos. Y ya lo restante era para ella. De dos mil quinientos y después dos mil quinientos otro apoyo. Y ya lo restante era para la regidora. Y si no lo hacía, pues sí se portaba... O sea, más de la mitad se quedaba ella. Sí. O sea, más de la mitad se quedaba en la mitad de 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 la mitad.